Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a ver el teorema de Bolsano bueno, dice así el teorema si Fx es continua en el intervalo cerrado AB o sea que A y B pertenecen al intervalo y por eso cerrado y F de A y F de B tienen distintos signos entonces existe al menos un valor de C que pertenezca al intervalo abierto AB o sea que no tomamos ni A ni B en el intervalo abierto tal que F de C sea 0 bueno, vamos a ver para que valores de A esta función cumple con las condiciones del teorema de Bolsano con las hipótesis sobre todo y ver si cumple con el teorema bueno, fijate vos cuando hablamos de hipótesis del teorema de Bolsano hablamos de que F de X sea continua en el intervalo AB claro, acá tenemos una función definida por tramos de X menor o igual que 1, X mayor que 1 y el intervalo de estudio para el teorema de Bolsano es el intervalo cerrado 0 a 2 bueno, a ver, si yo miro los tramos o sea que lo primero que te voy a pedir es que cumpla las hipótesis de Bolsano que la función sea continua en AB continua de 0 a 2 incluido el 0, incluido el 2 bueno, fijate que si las miras por separado esto es una cuadrática y una cuadrática, una parábola es continua en todo su dominio en este caso es menos o igual que 1 pero digamos de 1 para atrás una cuadrática siempre es continua y acá tenés una función lineal que también siempre es continua o sea que por separado las funciones son continuas pero claro, como yo estoy estudiando del intervalo cerrado 0 a 2 y el 1 me cae justo en el medio del intervalo lo que tengo que verificar es que la función sea continua en 1 porque 1 está dentro del intervalo si la función no es continua en 1 no cumple con la hipótesis del teorema de Bolsano entonces, primer objetivo estudiar la continuidad para X igual a 1 y seguramente de ahí va a salir el valor de A que hace que la función sea continua en X igual a 1 bueno, empecemos con la continuidad una función es continua si primero existe estamos hablando en 1 esta función es continua en 1 primero si existe F de 1 segundo si existe el límite cuando X tiende a 1 de la función para eso tiene que existir el límite por izquierda y por derecha tiene que dar lo mismo y en tercer lugar la función en 1 y el límite cuando X tiende a 1 de la función tienen que ser iguales bueno, que eso nos tiene que quedar claro porque son las condiciones de continuidad o sea, primero que exista la función en un valor, qué sé yo vamos a ponerle W tiene que existir la función en W segundo tiene que existir el límite cuando X tiende a W de la función y en tercer lugar el límite cuando X tiende a W de la función me tiene que dar igual a la función en W bueno, estas son las condiciones de continuidad de una función entonces vamos a arrancar por acá para cumplir con la hipótesis de Bolzano bueno, vamos a pedirle a esta función que sea continua en 1 a ver, punto número 1 punto número 1 tiene que existir F de 1 acordate que el problema lo tenés en 1 lo entendiste, ¿no? fuera del 1 no hay ningún problema porque tenés una cuadrática que es dominio en todo su dominio es continua y de 1 para adelante es una función lineal que también es continua en todo su dominio o sea, que el problema lo tenemos en el empalme entre las dos funciones bueno F de 1 ¿dónde puedo colocar que X valga 1? acá no me dejan ves que X es mayor que 1 me dejan acá donde X es menor igual que 1 así que F de 1 sería lo vamos a reemplazar el 1 acá sería 3 por 1 al cuadrado menos 1 menos 2 bueno 1 al cuadrado es 1 por 3 es 3 menos 1 me da 2 menos 2 me da 0 F de 1 existe y vale 0 o sea que ahora lo que yo espero es que el límite cuando X tiende a 1 dé la función de 0 claro, pero para eso tiene que dar por izquierda y por derecha los límites laterales tienen que dar el mismo valor bueno vamos a hacer el límite por la izquierda es el límite cuando X tiende a 0 pero por perdón a 1 estamos estudiándole el 1 por la izquierda bueno cuando yo me acerco por la izquierda ¿qué es lo que ocurre? X es menor que 1 X no vale 1 cuando vas a hacer el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda X es menor que 1 porque estás sacando por la izquierda como X es menor que 1 ¿en qué intervalo te vas a meter? en este intervalo ¿se entendió eso que dije? si yo me acerco al 1 por la izquierda me acerco por la izquierda ¿cómo es X? X es menor que 1 porque me estoy sacando por la izquierda entonces es válido este intervalo y ahí vamos a poner 3X cuadrado menos X menos 2 y resolvamos el límite cuando X tiende a 1 X cuadrado tiende a 1 por 3 tiende a 3 menos X que tiende a 1 tiende a 2 menos 2 es 0 bueno el límite por izquierda me da 0 ahora el límite por derecha también me tiene que dar 0 ¿por qué? porque si el límite por izquierda da 0 y por derecha da 0 existe el límite ¿y cuánto vale el límite? cuando X tiende a 1 vale 0 y justamente va a ser igual a la función bueno así que planteémonos el límite por la derecha que sería el límite cuando X tiende a 1 pero ahora por la derecha claro como yo me acerco por la derecha X como es X es mayor que 1 porque me estoy acercando me estoy acercando por la derecha entonces si X es mayor que 1 ¿qué intervalo voy a tomar? este este tramo de la función por tramos y va a ser A por X menos 2 bueno cuando X tiende a 1 A por X tiende a A A por 1 A ¿no? menos 2 A menos 2 ¿y qué le tengo que pedir a A menos 2? que sea cuánto que sea 0 le tengo que pedir que sea 0 ¿para qué? para que el límite por izquierda y por derecha sean iguales y el límite valga 0 bueno si acá despejo A me queda que A es igual a 2 bueno fíjense que la función es continua en X igual a 1 si A vale 2 ¿por qué? bueno porque F de 1 es 0 el límite por izquierda es 0 no me quedaba otra que obligarle al límite por la derecha que valga 0 y cuando obligué al límite por la derecha que valga 0 de ahí deduzco que A vale 2 pasando el 2 sumando bueno listo la hipótesis de Bolzano se cumple para un A igual a 2 bueno vamos a seguir ahora avanzando a ver si se cumple o no el teorema de Bolzano bueno hasta acá A es igual a 2 para que F de X sea continua en el intervalo cerrado 0 porque dentro del intervalo cerrado 0 estaba el 1 que era el problemita de la continuidad el empalme de las dos funciones bueno ahora fijate F de A y F de B de distintos signos a ver acá tenés A acá tenés B bueno de mi expresión podemos usar otras letras pero digamos F del mínimo y F del máximo a ver vamos a F de 0 F de 0 ¿dónde lo voy a reemplazar? bueno el 0 es un número menor o igual que 1 así que me voy a venir acá sería 3 por 0 al cuadrado menos 0 menos 2 esto me da 0, 0 y me da menos 2 ¿ves? F de 0 o sea lo que acá dice F de A es negativo bueno ahora vamos a hacer F de 2 que es el otro extremo del intervalo ¿eh? viste que dice que F de A y F de B de distintos signos bueno a ver ya tenemos F de A vamos a F de B bueno sería F de 2 ¿dónde me ubico? me ubico acá ¿no? porque claro X tiene que ser mayor que 1 ¿sí? si estoy en X igual a 12 que es mayor que 1 así que me vengo acá y tengo una que ya sabemos que vale igual no me voy a poner acá pero ya sabemos que tiene que ser 2 para que la función sea continua menos 2 entonces claro 2 por 2 es 4 porque A vale 2 si A no vale 2 la función no es continua entonces no podemos hablar del intervalo bolsano es la hipótesis es la hipótesis del intervalo bolsano que la función sea continua en AB bueno 2 por 2 es 4 menos 2 y cuánto me da esto me da 2 ahí tenemos f de A y F de B de distintos signos entonces existe al menos un valor de C que pertenezca al intervalo abierto entre A y B entre 0 y 2 en el cual la función es 0 y lo conocemos porque lo vimos cuando hicimos la continuidad viste que dijimos f de 1 ¿cuánto da f de 1? f de 1 es meter el 1 en este tramo 3 menos 1 2 menos 2 0 ahí está entonces lo que estamos viendo es que 1 pertenece al intervalo que va desde 0 a 2 desde 0 a 2 y hace que la función valga 0 o sea se cumple el intervalo bolsano existe al menos un valor existe al menos un valor del intervalo abierto a B en el cual la función es 0 ¿por qué? porque F de A y F de B dan de distintos signos o sea a ver es interesante que se den cuenta ¿no? el significado de treva bolsano si yo tengo acá A y acá tengo B ¿no? y claro F de A tiene un signo F de B tiene un signo distinto evidentemente en algún momento se tiene que dar que F de C sea 0 esto se va a dar sí o sí sí o sí la función es continua bueno espero que haya quedado claro pero no te quedes con dudas vos vos más que nadie sabés que yo contesto todo contesto Whatsapp contesto los comentarios en los videos contesto Instagram contesto Messenger todo no prohibido quedarse con dudas lo que no entiendas me lo decís y lo explicamos de otra manera o lo vemos de otra manera espero que haya quedado claro nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias.